Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. Tres postres fáciles y deliciosos que te van a encantar. No te pierdas estas tres recetas. ¡Hola, colosones! Hoy vengo con uno de esos vídeos que siempre apetecen porque son tres postres fáciles y deliciosos. ¡La combinación perfecta! Y además comenzamos con uno que se prepara sin horno y así de cremosito. Comenzamos preparando una crema fantástica, la cual se hace con 500 mililitros o dos tazas y media de leche, un chorro de esencia, extracto o aroma de vainilla, más o menos 10 mililitros o una cucharada. Y a esto le sumaremos azúcar, un poco al gusto. Yo le pongo tres cuartos de taza o 150 gramos y la puedes sustituir por otro adulcorante si quieres. Y además 60 gramos o media taza de maicena, almidón o fécula de maíz. Todo esto en una cazuela. Y vamos a mezclarlo bien. Puedes hacerlo con una lengua de repostería, un tenedor o unas varillas. La cuestión es que la maicena se disuelva totalmente. Cuando la tengas disuelta, añades el cacao puro en polvo. Ahí está. 40 gramos o un tercio de taza. Y sigues removiendo. Pero eso sí, ahora enciendes el fuego y lo pones a nivel medio. Vas a estar dándole vueltas y vueltas y al principio notarás que el cacao se disuelve del todo y que tienes un líquido clarito con aroma a chocolate. Cuando va pasando el tiempo y se calienta, todo va cogiendo densidad. Y cuando veas que tiene una textura como de crema densa, esta que ves aquí, es el momento de añadir un ingrediente para darle el punch a chocolate definitivo. Y ese es simplemente chocolate picado. El que más te guste. Yo recomiendo un chocolate de cobertura o un chocolate de postres que tenga al menos el 50% de cacao para darle fuerza potente. Pero ya te digo que puedes utilizar el que quieras. Simplemente chocolate picado, le das vueltas y vueltas hasta que se disuelva del todo. Una vez que esté disuelto, ya puedes apartar del fuego y añadir a la crema el último ingrediente ya fuera del fuego. Y es la mantequilla. 3 cuartos de taza o 100 gramos. Añades mantequilla y como está todo todavía caliente, se va a deshacer en esta cremita. Así que solo tienes que darle vueltas hasta que se integre perfectamente. Una vez que esté integrada, tenemos esta parte preparada. La crema de chocolate está lista. Ahora vamos a montar nata, crema de leche, crema para batir, crema para montar o chantilly, como la llames. 150 gramos o 3 cuartos de taza. Siempre a darle caña con unas varillas. Si son eléctricas, mucho mejor. Y que la nata esté bien fría para que monte más rápido. Una vez que logres que tenga esta textura esponjosa, la vamos a sumar a la crema de chocolate que habíamos preparado, que ya estará un poco menos caliente. Y el truco está en hacerlo poco a poco. Añades un par de cucharadas, mezclas y vuelves a repetir. Acuérdate de hacerlo despacito. Simplemente un poquito de la crema de chocolate al bol donde tenemos la nata montada. Cuando se haya mezclado, otro poco. Y así, al principio despacito, hasta que las temperaturas y texturas se igualen un poco. Así te quedará la textura final perfecta. Eso es. Yo voy añadiendo cucharadas a la nata. Poco a poco. Así. ¿Ves? Una, dos, tres... Y mezclo otra vez, siempre con movimientos suaves y envolventes. Ten en cuenta que aquí tengo la cámara puesta a mucha velocidad, pero realmente lo hago más despacito. Y cuando toda la nata va cogiendo un poco de color a chocolate, la temperatura de ambas mezclas empieza a ser parecida. Y la textura se ha igualado un poco. Más o menos así, que ya tiene un color un poco oscurito. Coloco toda la crema dentro. Y es cuando acabo de mezclar. Ya ves que al principio parece que cuesta un poquitillo, pero en cuanto le das unas cuantas vueltas, todo se va uniendo. Y al final logras lo de siempre. Una textura uniforme, un poco más esponjosa que antes, y con una pinta tremenda. Y luego, a montar el postre. Yo utilizo este molde tamaño bizcocho, de unos 22 centímetros de largo por 8 de ancho, y coloco en la base un poco de la crema, para que las galletas me queden pegaditas. Utilizo estas típicas que en mi tierra llaman bizcochos, en otros lados vainillas, también creo que las llaman galletas de champán, champagnes, bueno, en fin. Utilizo estas galletas alargadas, pero puedes utilizar las que prefieras, no hay ningún problema. Y cubro la base, con una capa de galletas, encima, cremita para cubrir, y una vez que tengas, más o menos medio centímetro de altura, colocas otra capa de galletas. Si no tienes un molde como este desmoldable, no pasa nada. Utiliza el típico alargado de bizcocho, forrado con un papel film, o papel de plástico. Luego lo desmoldas y ya está. Retiras el papel y te queda también la forma perfectamente. Como acabas de ver, la técnica es muy sencilla. Colocar capas de galleta y crema hasta llenar el molde. Y después, a la nevera o refrigerador. Recuerda tenerlo al menos cuatro horas para que todo coja textura y se compacten los sabores. Y también, has de guardar en la nevera la cremita que te haya sobrado, porque la vamos a utilizar para decorar. Así que, hoy se aprovecha todo. Venga, sacamos de la nevera y vamos a desmoldar y decorar esta maravilla. Ahí vamos a quitar este molde así de los lados, así que no se me quede pegadito. Y si ves que se te pegase, no pasa nada. Puedes pasar un cuchillito por el borde, porque el acabado, con simplemente pasar una cuchara o una lengua de repostería por el lateral, se vuelve a conseguir. Así que, ningún problema. Si te queda algún sitio con poco chocolate, lo que te haya quedado adherido al molde, lo puedes volver a aprovechar para, a ver si se ve, para pintarlo de nuevo de chocolate y que parezca de auténtica pastelería. Así de fácil. A veces, lo que en mi casa toda la vida se llamaron remiendos, ¿vale? Para que el acabado sea bonito, fácil, perfecto y todo el mundo dude si realmente lo has hecho tú, que eso también es una cosa que gusta mucho. Finalmente, vamos a colocar la crema que nos ha sobrado en una manga pastelera, en la cual he colocado una boquilla rizada grande. Aunque puedes hacer lo que quieras, puedes colocarla a cucharadas, puedes colocarla con una boquilla redonda, con una boquilla plana, lo que quieras. A mí me gusta hacer así. Simplemente, colocar un poquillo de crema por encima y listo. Y ahora, lo más importante, que en los postres y en las personas es lo mismo, el interior. Y mira, 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 qué pedazo de pinta. Mira qué cremoso, qué cremoso queda, qué auténtica maravilla. A hincar el diente y a disfrutar. Pero eso sí, yo sigo aquí enseñando ideas buenas. ¿Qué te parece este de chocolate súper elegante que no te vas a creer lo fácil de hacer que es? Ingredientes, mientras yo voy a empezar. Vamos por la base, que es súper fácil. Colocas las galletas en una picadora. Si no tienes, las metes en una bolsa de plástico y las aplastas bien, que el resultado es el mezclado galletas tipo Oreo. Pero puedes poner las que más te gusten. Así que ahí no hay ningún tipo de conflicto. No hay ningún tipo de conflicto. Las que prefieras o tengas a mano. Una vez que tienes la galleta trituradita, la añades a un recipiente donde puedas. Por ejemplo, este que tengo aquí. Y vas a sumarle mantequilla, pero no demasiada. Charadita, que como ves, la tengo licuada. La he calentado un poquillo en el microondas para que esté líquida. Y listo. Puedes calentarla también en un cazo sin ningún problema. La cuestión es mezclar ahora la galleta con la mantequilla. Ahí está. Le vas dando unas vueltecitas hasta que la humedad de la mantequilla líquida se vaya juntando con la galleta. Quede una especie de migas húmedas. Si no lo consigues, puedes añadirle más mantequilla. Y si te queda demasiado húmedo, puedes añadir un poco más de galleta. Luego, cubrimos la base de nuestro molde con ello. Y además, te digo que este es un buen momento para suscribirte al canal. También las notificaciones y siempre te avisarán de todas las novedades. Así estarás siempre al día. Y mientras sigo aquí preparando, te cuento. Lo que hago yo es estirar bien bien la base de galleta y luego la aplasto con la parte de abajo de una cuchara. Es unos 24 centímetros de largo por unos 10 centímetros de largo por unos 10 de ancho. Es una idea. Es el típico de bizcocho de toda la vida. Ahora lo que hago es hidratar la gelatina neutra o grenetina. Una cucharadita o 5 gramos. Lo que hago es ponerle un par de chorritos de agua y darle unas cuantas vueltecitas hasta que se quede liso liso. Y lo dejo ahí hidratándose tranquilamente. Mientras tanto, preparo la crema de chocolate. Simplemente con chocolate picadito. Yo lo he comprado en este formato pero si lo tienes en tableta simplemente lo picas fino con un cuchillo. Luego lo llevas al microondas a potencia media unos 500 vatios y lo tienes a intervalos de 30 segundos. O sea, lo metes esperas 30 segunditos le das unas vueltecitas para que el calor se reparta y otra vez adentro. Dependiendo del tipo de chocolate que sea marca, modelo y demás necesitarás más o menos veces para que al final te quede líquido. Pero en pocas veces unas 3 o así ya estará prácticamente líquido. Y lo tendrás como ves en pantalla. Aún quedará algún grumito pero no pasa nada porque con el calor residual le das unas cuantas vueltas así con una lengua de repostería que también llaman la miserable o la mezquina y se hace líquido del todo. Luego añades la leche. Mi truco para que esto se mezcle perfectamente es tener la leche a temperatura ambiente o un ligero toque calentito. Si no, no pasa nada. Si utilizaste leche fría o leche muy templada y al mezclar esto no acaba de unirse caliéntalo unos segundos y listo no pasa nada. Bien, en el micro o no, en un cazo como quieras. Que todo lo conjunto coja un poco más de temperatura y sigues mezclando. Si al final lo único que buscamos es que todo se una en una crema calentita y uniforme. en mi caso con leche templada ya ves que se va mezclando en un momentito simplemente dándole unas cuantas vueltas y luego una vez que lo tienes unido lo que haces es sumar la gelatina o grenetina que ya habrá absorbido el agua y tiene este formato terroso. Perfecto. Esto es lo que le va a dar un poco de consistencia al tema. Así que colocamos todo esto dentro y a darle vueltas como la mezcla todavía estará caliente la gelatina o grenetina se deshará como por arte de magia y en un momentito la tienes también integrada. Ahora a este líquido que ves que está líquido, líquido total le vamos a añadir el yogur. Si lo tienes a temperatura ambiente también mucho mejor. Mezclará más rápido. Pero bueno al ser algo cremoso es más fácil que el principio con la leche. Lo añadimos si tienes una lengua de repostería aprovecha para sacar hasta la última gotita de sabor que hay que aprovecharlo todo. Y una vez que lo tienes dentro vueltecitas una vez más. Ya os digo que en este caso se va a unir todavía más fácil que antes y tendrás una crema con un color chocolate claro buenísimo. Aquí vamos a darle el toque dulce con un poco de azúcar un cuarto de taza más o menos. Si te gusta mucho el chocolate amargo añádele menos azúcar y listo lo tendrás conseguido. Además yo le aporto un poco de textura y un matiz en el sabor con un chorrito de miel una cucharada. Esto es opcional pero creo que le va bien le da profundidad y matices al sabor y lo más importante un poquito de textura cremosa. Así que es recomendable. Bueno mezclamos la miel si no tienes miel y tienes también acceso a algún ingrediente un poco más particular como por ejemplo el azúcar invertido pues también te vale. La cuestión es mezclarlo todo y listo. Y si no tienes ni miel ni azúcar invertido pasa de ello y no hay problema también va a estar rico. Luego coges el molde y lo rellenas con esta cremita. Ahí está. Si no tenéis un molde desmoldable como este no pasa nada pones un papel de horno o un papel film que cubra un molde de bizcocho y te hará el mismo efecto. Una vez que esté templada la crema la llevamos a la nevera o refrigerador porque esto tiene que compactar y tarda unas 4 horas en hacer el efecto totalmente la gelatina. Así que a la nevera o refrigerador hasta el momento de sacar desmoldar y disfrutar. Y si quieres puedes decorarlo de manera sencilla y elegante en un periquete. Ahora mismo te enseño. Mirad este molde es una maravilla quitas de aquí la silicona y te queda perfectísimo. Mira que acabado más profesional y se hace en un momento. Ahora vamos a darle un toque decorativo y ya veréis que fácil. He cortado unas tiras de papel en mi caso papel de horno pero puede ser de cualquier tipo de papel. Las voy a poner así gorditas y en diagonal porque me parece más estético. las dejamos encima y luego voy a espolvorear cacao en polvo. Podría ser también galleta podría ser también azúcar glass lo que queráis pero gracias a hacerlo así te van a quedar unas franjas muy elegantes. En el borde del plato de presentación pongo un papelito para no mancharlo y a funcionar a través de un colador o tamiz vamos a espolvorear un poco de cacao en polvo. Ya os digo que podéis usar otros artilugios y otras cosillas pero con cacao en polvo a mi me gusta muchísimo como queda mirad retiramos los papelitos y queda la más de bonito y la más de divertido y eso con muy muy poco suerzo y si tenéis algo de color que ponerle aprovechar yo voy a ponerle un par de hojitas de hierba bueno también le va muy bien la menta o por qué no unas guindas rojas claro que sí y como en las personas en los postres también lo bueno está en el interior te voy a enseñar el corte mirad como corta de fácil una crema súper blandita y una galleta en su estado justo para que soporte al postre mirad que cremoso se pone mira 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 que corte que espectacular que bonito y elegante lo hemos preparado casi sin dificultad aunque sin dificultad tenemos otro más que se trata de un pastel estilo cebra con esos dos sabores integrados que mira que pedazo de pinto y vamos con la recetita lo primero que haremos será poner en un recipiente grande los huevos con el azúcar y una pizquita de sal además la vainilla la esencia de vainilla le dará un sabor sensacional y la pizquita de sal hará que todo realce mucho más lo que haremos después será batirlo todo súper bien así que voy a ello puedes hacerlo con un tenedor con unas varillas pero si tienes unas eléctricas como yo ya ves que se acaba en un periquete rápido rápido una vez que lo tienes bien mezcladito añades la taza de aceite ahí va un aceite suave en mi caso de girasol pero puedes utilizar el que prefieras recomiendo que sea suave para que su sabor no interfiera demasiado además una taza de leche para dentro también seguimos mezclando ya os digo que con esta maquinita se acaba en un momento pero no te creas que con varillas manuales o un tenedor tampoco se tarda mucho una vez mezcladito todo añadimos la harina para dentro toda de golpe y también la levadura química polvo para arnear o baking potware como lo llamáis vosotros porque yo creo que en cada esquina le ponemos un nombre distinto y luego a mezclarlo bien yo lo que hago es girarlo mucho con la máquina apagada para que la harina coja humedad y al encender no nos genere una nube en la cocina una vez que la humedad hizo que la harina se moje enciendo la maquinita le doy unos toques y enseguida lo tengo por último el vinagre es un truco que hace que quede un poco más esponjoso quizás no estés muy acostumbrado a ponerle un chorrito de vinagre pero hace que la consistencia final sea un poco más blandita casi más esponjosa así que si puedes ponlo que queda muy bien para hacer los dos colores y dos sabores hago este truquito coloco en un recipiente el cacao en polvo y añado leche suficiente para que se vuelva una pasta líquida pero densa así que añade un poquillo de leche y le doy vueltecitas y vueltecitas al principio parece que no se une pero si usas leche con un poco de temperatura que esté ligeramente calentita ya ves que se va deshaciendo y consigues una pasta en un periquete una vez que tienes eso lo que haces es dividir la cremita de antes en dos es decir intentamos que quede la misma cantidad más o menos en cada recipiente mi truqui que sean recipientes parecidos así es más fácil calcular a ojo y de todas formas siempre te va a quedar un poco más en uno y un poco menos en el otro así que en el que te haya quedado un poco menos le añades la de chocolate y ya ves que como por arte de magia mira que sorpresa se mezcla rápidamente y se consigue esta cremita de chocolate que madre mía que ganas de comérmela a cucharadas y luego a un molde en mi caso tiene 22 centímetros de diámetro y como ves lo tengo forrado con papel de horno para que el desmoldado sea aún más fácil este papel en algunos lugares también lo llamáis encerado y luego vamos añadiendo un chorrito de cada color siempre soltando el chorrito en el centro de la masa uno clarito y uno de chocolate uno clarito y uno de chocolate ya ves que no tiene más misterio que ir poniendo un chorrito de cada color cuanto más grueso o más chorrito pongas de cada color más gruesa te quedará la capa y más diferencia habrá entre una y otra si pones un chorrito muy pequeñito de cada uno te quedarán líneas muy pequeñas y el sabor se fundirá a mi casi me gusta más y aquí seguimos acabando como siempre aprovecho un huequito del vídeo para recordarte que es un gran momento para que te suscribas al canal actives la campanita y estés siempre al día de todas las novedades y además si te gusta el vídeo compártelo que eso siempre me ayuda un montonazo bueno esto lo tengo listo ya me quedé un poco de chocolate para el centro y acabado lo que haré será llevarlo al horno el cual es fundamental que esté precalentado siempre precalentar el horno antes acordaros en este caso a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit colocamos el molde en la parte medio baja y horneamos hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio en mi caso 45 minutos siempre con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador mirad pinchamos miramos el palillito como está todavía un poco húmedo lo sigo horneando y vuelvo a comprobar pasados 5 minutitos ya os digo que en mi caso esta vez ha tardado 45 minutos pero depende del horno del molde en fin 5-10 minutos arriba abajo te pueden cambiar así que hay que hacer la pruebita del palillo después siempre recomiendo posarlo sobre una rejilla y colocarle encima un paño o un papel de cocina o absorbente así la temperatura baja de manera uniforme y no se te deforma mucho te queda más o menos equilibrado como ves aquí vaya pinta que tiene este pastel y eso que por internet todavía no percibís los aromas porque la vainilla y el chocolate combinan de una manera madre mía que olorcito más rico lo que hago es colocar un plato encima y retirar la base del molde y luego coloco aquí el platito de presentación del postre donde lo quiero enseñar ahí está perfecto le doy la vuelta retiro el otro y ya lo tengo que fácil es preparar cosas ricas y más el día de hoy ahora bien hay un momento que es fundamental que es enseñarte lo más importante que como digo siempre al igual que en las personas en los postres es el interior mira mira el corte mira el corte mira el corte que es lo mejor muchísimo sabor todo mezclado la verdad es que me encantan los postres fáciles y más los deliciosos y hoy tengo la duda de siempre no sé si me gustan más este cremosito que preparamos al principio este súper elegante o el estilo cebra cuéntame cuál ha sido tu favorito aquí abajo en los comentarios y si aún quieres seguir disfrutando no te pierdas este vídeo que sale aquí que estoy seguro de que te va a encantar mira que pinta